Aunque nuestro mundo parezca Y es cierto, quiero decirte que este amor es cierto Y que es de verdad, pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida me atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te de fallar Pues te amo tanto, tanto te de amar Pues mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te de fallar Música Quiero que seas muy feliz mi vida Que junto a mí te sientas divina Mujer de verdad Y que este amor sea para siempre eterno Y que tu amor sea mío no más Pues te amo tanto, tanto te de amar Pues mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te de fallar 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 Música 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 Gracias.